que bonito vamos chavales nuevo vídeo nueva review acaba de salir este nuevo bitiña con 5 de skills en sbc así que vamos a ver si es bueno si es malo si merece la pena si o no y si está rotísimo no vamos a por ello si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo os dejo abajo en la descripción la mejor más barata y más fiable web para hacerlo con sistema automático directamente las meten a vuestra cuenta y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo vale mi gente ya estamos por aquí vamos a ver qué tal este bitiña 5 de skills que me llama bastante la atención 4 de pierna mala los números están bastante completitos bastante correctos portugués y del psg que han salido últimamente jugadores interesantes del psg si os hicisteis aquí en pembe de los tops de la liga francesa así que hay gente que los usa bastante tiene link perfecto ahí con renato entonces hay cositas para meterlo en los equipos puede jugar delantero segundo delantero y ei y yo es una carta que lo veo de delantero lo veo de extremo y lo veo de mco también o sea de medio centro ya con esas stats no pero de medio centro para adelante en todas las posiciones de extremo de medio por las bandas de mco de delantero de media punta lo veo bien con los números que tiene aceleración 99 velocidad 91 bien luego en el tema disparo posicionamiento en ataque 98 tiro lejano 97 penaltis boleas no es tan importante y luego finalización 90 que habrá que subírselo un poquito y potencia de tiro 94 en tema pase visión 91 de sobra vale y pase corto y pase largo 97 95 centro si es un poquito más en la b efecto 71 que eso me echa un poquito para atrás pero es que tiene rasgo de tiro de calidad y rasgo de tiro con el exterior entonces con esas stats que tiene de tiro y con los rasgos puede ser que el efecto no se le note tanto ahora lo probaremos a ver qué tal el disparo espero que sí pero el 71 de efecto si no tuviese rasgos sería una mierda el tiro pero como tiene los rasgos quizás algo se puede hacer rasgo de clase también en regate en regate todo por encima de 90 5 de skills es un jugador que mide unos 73 tiene buen body type así pequeñito yo creo que se va a mover muy bien en tema defensa flojete y luego en tema físico muy buen salto muy buena resistencia buena agresividad y fuerza ahí rondando los 80 que con la agilidad y el equilibrio puede ser que se note un poquito más fuerte pero claro estamos en una época del juego en el que todos los defensas y todos los mcds y todo tienen 90 y pico entonces va a ser como si no tuviese entonces hay que probarlo hay que probarlo tiene muy buena pinta por el precio vale unas 250 mil monedas más o menos por números no está nada mal y puede ser una carta interesante estilo de química estaba clarísimo hay que meterle un preciso finalización y potencia de tiro se lo dejamos en 98 tiro lejano al máximo le subimos reacciones control de balón regates un poquito más de fuerza con esto se queda la carta brutal para jugarlo de delantero con unos números muy muy buenos así que nada vamos a probarlo vamos a darle a ver qué tal este este vitinha que tiene muy buena pinta vamos a por ello debut del señor vitinha vamos a por ello dude que es molín carlos alberto de urín rojo buscas lautaro rojo saca bueno por lo menos no tiene a harry kane ronaldo nazario que es lo que me preocupa que bien vamos a por ello primera jugada bien definido buenísima hay el amago de tiro perfecto sale rapidísimo vale vale primeras impresiones inmejorables inmejorables primeras impresiones Sí, sí Se nota el efecto, chicos Vamos Con la derecha, bien Cuatro de pierna mala Mucha potencia de tiro La pega fuerte, luego el efecto ya es otra cosa Pero va bastante fuerte Otro partidito por aquí Vamos a darle caña A ver si puedo jugar un poquito mejor Que estoy jugando fatal Buen equipo Esa es, vamos No finaliza bien, tío Vamos, ahora sí Vamos No me digas que vas a tirar Te meto un gol y te vas Ya estaba rayado Porque la primera la ha finalizado mal Muy al medio Sé que me había sacado bien al portero La segunda sí, bien finalizada Y tirada de cable Madre mía, tío Otro partidito por aquí Espero jugarlo, por favor Espero jugarlo No ¿A dónde vas con Alex Ramiro? Luego el resto del equipo Bueno, pero ¿a dónde vas con Alex Ramiro, tío? Madre mía Vitinha, loco No tiene nada de fuerza, tío Nada Nada de fuerza Vamos, vamos Estoy jugando fatal Qué bien Ay, le falla ahí un poquito Definición a Vitinha, eh Le falla ahí un poquito, tío Le falla ahí un poquito Es terrible Él, dos tiros, dos goles Y es que Ramiro de oro Es mejor que Van der Sar toti Es que no Es terrible ¡No! Y ahí va a gritar el rotísimo, tío Vitinha, loco Un golito bueno Ramiro de oro, tío Ramiro de oro Que solo se le pueden meter goles de rebote A Ramiro de oro Que lo para todo Vaya partidito Golito de Vitinha Klaus, jugador del partido Que ha metido el gol de la victoria Otro partidito más por aquí Estoy jugando horrible Perdonadme Que estoy seguro de que Los goles van a ser una mierda Y las jugadas Pero vamos a intentarlo Darle caña Qué bien No, no La finalización de este Vitinha Es bastante mala Vamos No saques al portero Crack ¿A dónde ibas? Qué bonito ¡Vamos! Se abrió la lata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Me voy Me voy ¡Vamos! ¡Bien finalizado! ¡Vamos! ¡Hat-trick! ¡Esa es! ¡Buenísima! ¡Vamos! Vaya tela Y tira del cable En el 88 ¡Qué rival más raro! O sea Hat-trick de Vitinha No está mal Vamos A por ello Casillas Trophy Titans Se ha hecho a Zambrota Pelé Mbappé Lewandowski ¡Vamos! 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 ¡Remontada! Mi portero no tiene brazos Pero lo intentamos ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Sí! ¡Qué parada de Casillas Con una mano Tío ¡Vamos! ¡Vitinha! ¡Vamos! ¡Bien definido! Cuando tenía que ser ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Doblete de Vitinha Una asistencia Pero tampoco He jugado tanto Bueno chavales Opinión final ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena? ¿Sí o no? No me ha parecido Tampoco la gran cosa ¿Eh? Comparado con cartas Que han salido hace poco No me parece Un... De un nivel Tan increíble Increíble Sí que es cierto Que las 5 de skills Están bien Pero sí que le noto Un poquito carencia En el tema tiro Tema finalización Luego El tema de efectos Se nota bastante Aunque tenga rasgo De tiro de calidad Tiro con el exterior El tiro desde fuera No es muy bueno Luego a la hora De moverse Me lo esperaba Un poquito Un poquito mejor La verdad es que No es mala carta Pero no está Al nivel De las grandes cartas Que han ido saliendo Hace poco Así que Si no os entra Como tal en la plantilla O andáis justos De medias Y de monedas No os lo hagáis Porque no me parece Ni que esté rotísimo Ni que sea obligatorio Me ha decepcionado un poquito Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si era así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí Un vídeo recomendado para vosotros Si queréis seguir viendo mi contenido Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós